Angélica Corea es una joven granadina. A pesar de ser madre soltera, no ha dejado que la dificultad la venza. Ella es un claro ejemplo de una madre nicaragüense que lucha por sus hijos. Pero, ¿qué sintió al saber que sería madre por primera vez? Porque nadie está preparado para ser mamá, no existe un manual para ser mamá. Y en el momento, pues obviamente fue como una sensación de sorpresa, susto, miedo, alegría a la vez. Entonces, fue esa sensación, ¿verdad? Una mezcla. Y pues hoy por hoy ya mi niño tiene 10 años. ¿Vos sos mamá soltera? ¿Qué ha sido lo más difícil quizás de ser mamá soltera para ti? Lo más difícil yo siento que ha sido de cierta manera tomar esas riendas porque no todos tomamos ese rol. No para todos se nos hace muy fácil o no tenemos la responsabilidad de tomar ese rol. Sabemos de que muchas veces nos gana el mismo miedo que ya mencionaba. Pero pues a pesar de existir eso, yo he sido una persona que siempre me he propuesto metas, me he propuesto inclusive retos de manera por sí misma. Entonces, a pesar de existir eso, yo siento que yo he logrado combatir ese como miedo, temor, incertidumbre a la vez. Y pues, de igual manera, pues a los años que llevo ya con mi niño, he logrado pues combatir ese miedo, esa incertidumbre y siento pues que hasta el momento vamos haciendo un buen trabajo. Nunca estamos preparados y cuando ya me entraba en el niño, en mi cuerpo, normalmente siempre nos lo ponen encima en nuestro pecho, yo decía, bueno, aquí está una gran parte de mí, un gran pedazo de mí. Dios todo lo tiene preparado. Yo quería una niña de manera inicial. El papá quería un varoncito, pero como siempre decimos, lo que Dios mande todo es que venga completo y al final yo siento que el niño, hasta el día de hoy, tiene una razón de ser. Cada ser humano somos enviados porque tenemos una misión y yo siento que Justin tiene una misión porque es un niño muy especial y eso para mí es increíble porque cada vez yo voy entendiendo el por qué. Dios me mandó un hijo, un varoncito, porque actualmente es un niño muy respetuoso, muy caballeroso, muy servicial, muy entregado inclusive al amigo Jesús, como lo dice él. Como todo niño tiene, de pronto, sus desobediencias, malas crianzas, pero en ese sentido para mí el niño es un gran ejemplo y es un gran, por así decirlo, una persona a la que yo puedo reflejarme para también imitar. La crisis sociopolítica del 2018 más la pandemia fueron dos golpes que recibió al quedar en el desempleo, pero ante la crisis miró una oportunidad para emprender su negocio. Recuerdo en el 2020 cuando inicia pandemia, porque yo he quedado desempleada en dos ocasiones, 2018 y luego 2020. En ese momento cuando yo quedo desempleada a raíz pandemia, yo dije, bueno, Angélica, ¿qué vas a hacer? Porque toca actuar, toca proceder. Entonces, Angélica, tu liquidación tienes que buscar qué hacerla en algo. Entonces, gracias a esa manera de pensar o la creatividad, porque es increíble cómo en medio de las necesidades surgen grandes ideas. Entonces, decidí invertir mi liquidación en lo que hoy se llama Nikestop. Nikestop es lo que tenemos acá. Entonces, decidí hacer eso porque yo dije, si no hay fuentes de empleo, uno tiene que crear su propia fuente de empleo. Y hoy por hoy, pues Nikestop es el emprendimiento o es el pequeñito negocio, como le llamo yo comúnmente, el pequeño espacio, que recoge talento Nika. Consiste en promover el talento nicaragüense porque la mayoría de los productos son hechos por nicaragüenses, hechos de manera artesanal y en su mayoría saludables. Uno solo puede decir, yo resuelvo, yo aguanto, yo puedo como adulto, pues, resolver. Pero a un niño le es más difícil comprender cuando algo no hay, cuando algo no se puede. Entonces, automáticamente, de verdad, pensé en esa gran responsabilidad, porque no solo significaba velar por mí, qué hacer por mí, sino qué hacer por ambos, cómo garantizar el sustento, que es la parte más principal, la salud y la educación para ambos. Entonces, sin duda alguna, pues, no pensé ni dos veces en emprender de esta manera. He tenido mucha, una gran aceptación, un gran apoyo en diferentes lugares, personas, etcétera, que ahí están de poquito a poco ayudando a que esto vaya creciendo. Y como ya lo decía, es el negocito que nos ha permitido, desde que he quedado desempleada en el 2020, pues, estar garantizando lo que es meramente indispensable para subsistir. Coimágenes de Dorángela de Madis. Para Canal 5 de Telecabranada informó Ángel Martínez.